Creo que sin lugar a dudas la saga Black Ops es una de las mejores sagas que hayan visto en la historia de los videojuegos, con un altísimo nivel de escritura que a día de hoy nos sigue sorprendiendo entrega tras entrega. Una de las señas identitarias de esta saga es la cantidad de misterios, y sobre todo, los misterios sin resolver que esta nos ha dejado a lo largo de los juegos y que siguen sin tener respuesta. Hoy vamos a sumergirnos en algunos de los misterios más locos, divertidos, perturbadores y oscuros que tiene esta saga para entregarnos. Antes de empezar, por favor, déjenme abajo en los comentarios cuáles son para ustedes los mayores misterios de esta saga, y sin más dilación, comencemos con los misterios. El primero y más claro de todos tiene que ser, ¿quién si no? Como todos sabemos, el bueno de Vic es un hijo de la madre patria. Hizo su primera aparición en World at War, donde tuvo un papel fundamental para la victoria del ejército rojo sobre el alemán. Entonces Reznov sufrió una alta traición por parte de sus camaradas Dragovich y Kravchenko, y terminó siendo enviado al Gulag Borkuta, donde conocería a Alex Mason. Reznov, junto con su nuevo amigo americano, crearían un plan detallado de ocho pasos que conduciría a la libertad de Mason, y lo dio todo para sacarlo de allí. Alex logra subirse a un tren para escapar, pero Reznov no consiguió hacerlo junto con él, siendo esta la última vez que lo veríamos en persona. Aquí Black Ops 1 nos hace creer que Reznov regresó para acompañarnos a lo largo de múltiples misiones y completar su venganza contra Dragovich, Kravchenko y Steiner. Pero más temprano que tarde, Hudson nos revela que Reznov nunca estuvo con nosotros, que como dije, no lo hemos visto desde Borkuta. Es verdad que tuvimos su aparición en Black Ops 2, pero como todos sabemos, esto fue producto del lavado cerebral que el propio Reznov modificó, así que Mason cargó con eso durante más de 20 años. Pero hay algo que nos estamos dejando atrás. El gran asunto con Reznov es que jamás lo vimos morir físicamente. No es como otros personajes que se nos mostró su muerte con lujo de detalles. En el caso de Reznov, siempre se ha jugado con esa ambigüedad. Sin embargo, no podemos ignorar la considerable cantidad de información que tenemos que apunta a que Víctor Reznov sigue con vida. La primera prueba es un texto que obtenemos descifrando un código que se esconde en los textos de presentación de cada misión. Una vez resolvamos esto, obtendremos el texto Reznov está muerto. O está muerto. Nunca hubo cuerpo. Él es quien dice ser. Esto nos apunta a lo que les mencioné. Jamás vimos su cuerpo y fuera de las palabras de Hudson, nunca tuvimos evidencia concreta de que el ruso había muerto. Pero vamos con información un poco más contundente. La terminal de la saga de interrogatorios nos ofrece una cantidad de información brutal sobre muchas cosas en el juego. Pero lo que nos importa ahora son una serie de mensajes enviados por un tal John Trent a Jason Hudson. Y la verdad dan bastante miedo algunos de estos mensajes. Este por ejemplo titula Todo lo que sabes está mal. Y el contenido dice Tú no me conoces, pero yo conozco a Alex Mason. Aprenderás a confiar en mí. Todo cambiará el viernes. El segundo titula Ahora entiendes. Y dice Y esto es muy interesante porque menciona directamente a Dragovich. Obvia referencia al proceso de lavado cerebral que llevó a cabo en Mason. Pero también dice que están en todas partes. Probablemente haciendo alusión a los agentes durmientes que el ruso tenía tras las filas estadounidenses, incluyendo a Mason. El siguiente email de Trent fue dirigido al presidente John F. Kennedy. Titula Te queda un día. Y el contenido dice La victoria no puede conseguirse sin sacrificio. Esto lo mencioné en el video de la cronología de la saga Black Ops. Pero por si no lo vieron, esta frase tiene un dueño dentro del universo Black Ops. Es increíble como se empiezan a conectar las piezas y como Reznov le avisó a Kennedy sobre su propia muerte. Quizás para que el presidente no la evitara de ninguna manera. Pero lo mejor de todo esto es el último email que Trent le envió a Hudson. Esto ya ha terminado la campaña de Black Ops 1. Lo sabemos por la fecha. El correo titula Lo has hecho bien. Y el contenido dice Por favor, dile a Mason una última cosa. Esta vez habrá libertad para ambos. Obvia referencia al momento en el que Reznov le dijo sus últimas palabras a Mason. Creo que está más que claro que ese tal John Trent es Victor Reznov. No hay de otra. No hay un solo personaje en el universo Black Ops que conociera a Mason, que supiera del lavado cerebral antes de que Hudson interrogara a Alex, que supiera de la muerte de Kennedy, de todo lo que escondía a Dragovich. No hay otra posibilidad. Ese tal John Trent tiene que ser a fuerzas Victor Reznov. Y la prueba definitiva de la supervivencia de Reznov se nos da en Black Ops 4. Y como sabemos, Black Ops 4 va a dejar de ser canon en breve. Además de que tiene una historia muy muy rara que tendré que explicar en un video. Pero nada quita que Black Ops 4 nos ofreció esta joya. Yeah, I brought him back. He's in your fucking numbers. My numbers. No longer. All right, he's in here. You ready? Duh. Mason. Yeah, this better be goddamn good because you woke me up. Mason, you look like hammered shit. It's all in your mind, Woods. I don't know. Oh fuck. No, Mason. Mason, Mason. Mason, stop. Stop. He's real. He's right here. He made it out of Hercuda. He wants you to look at him. Mason, look at him. It is me, Comrade Reznov. Frank, what the fuck? Yeah, the hell. He was the first. The first one. The first archetype. Para hacer el cuento corto amigos, los arquetipos son la conciencia de una persona reanimada, pasada a una inteligencia artificial hecha con base en el ADN de la persona real. Así que si Reznov es un arquetipo, es porque estuvo vivo el suficiente tiempo como para que Savannah Mason consiguiera su ADN. Además, creo que lo más demoledor del asunto es que Frank Woods diga de manera textual que Reznov logró salir con vida de Vorkuta. Es brutal, o sea, se nos mostró definitivamente que el bueno de Reznov logró salir con vida y sobrevivir a Black Ops 1. La cosa aquí es que sigue siendo un completo misterio el que pasó con Reznov durante todo este tiempo y si podremos ver algo de él en Black Ops 6. El siguiente misterio es también muy interesante y es si realmente Alex Mason asesinó al presidente John Fitzgerald Kennedy. Todo empieza en Vorkuta, lógicamente, donde vimos como Dragovich, Kropchenko y Steiner le lavaron el cerebro a Alex Mason. La cosa es que no sabemos exactamente para qué, o sea, cuál era el objetivo real del lavado. Esto lo digo porque una vez Mason es reincorporado a la CIA, recibe órdenes directas de Kennedy de acabar con Dragovich. Pero en medio de esto, Mason sufre alucinaciones bastante fuertes sobre acabar con Kennedy. Literalmente vemos cómo quiere matarlo, es una locura. Evidentemente el presidente no murió ahí. Hubieran matado a Mason de inmediato, o sea, es lógico. Además sabemos por los correos de Reznov que el presidente sí murió el 22 de noviembre, misma fecha en la que murió el Kennedy real. Y hablando de la realidad, el presidente Kennedy murió como dije el 22 de noviembre del año 1963, esto en Dallas, Texas. Fue asesinado por un tirador, presumiblemente Lee Harvey Oswald, quien murió a los dos días del magnicidio. No voy a entrar en las teorías de que la CIA quería muerto a Kennedy por algún asunto de la guerra de Vietnam y por eso mataron a Oswald, para no dejar a cabo sueltos. Lo que sí diré es que es más que probable que Oswald no estuviera trabajando solo. Es más, esta es la hipótesis que el propio juego abraza, ya que cuando la mente de Mason está quebrándose, escuchamos cómo le dice a alguien más a un tercero, el cómo Oswald está comprometido. Así que hay por lo menos tres personas involucradas en este asunto, pero es casi segura de que habían bastantes más. Recordemos lo que dijo Reznov, los agentes durmientes estaban en todas partes. Y claro, tenemos este metraje final, esa clase de escena postcréditos, que nos muestra de manera gráfica el cómo Mason estuvo peligrosamente cerca de Kennedy el día de su asesinato. La pregunta aquí es si Mason fue el autor material de la muerte de Kennedy. Lo pregunto sobre todo porque las últimas palabras de Dragovich son declaraciones bastante fuertes. Pero creo que hay bastantes indicios que nos dicen que Alex Mason no asesinó al presidente. El primero es que cinco años después del fallecimiento de Kennedy, vemos a Mason trabajando con Woods como si nada, como si lo de Kennedy no le hubiera significado ninguna consecuencia. La única razón posible para que esto haya pasado es que Mason no haya sido atrapado en ningún momento y no se hubiera podido comprobar que Mason tuvo algo que ver. Si excavamos en el lore de esta saga, tuvimos algo llamado la Operación Caribdis en 1978, una operación que no llegó a darse, fue cancelada de último momento, pero que fue planeada. El objetivo de esta operación era el de capturar a Alex Mason, Jason Hudson y Gregory Weaver, ya que a todos se les acusaba de conspirar en el asesinato del presidente Kennedy. ¿Y por qué esta operación se iba a dar en el 78, 10 años después de la campaña de Black Ops 1? Simple, porque la CIA no pudo saber nada de esto sino hasta tiempo después de que Mason fuera interrogado por Hudson y por Weaver. Es una buena pregunta la de por qué jamás se casó a nuestros protagonistas. Ahí sí le podríamos dar un poco de crédito a la teoría de la conspiración de que la CIA quería acabar con Kennedy y usaron a Mason y a Oswald. Puede ser, no digo que no, pero yo creo que es por un asunto mucho más pragmático. Hudson y Weaver pudieron comprobar que Mason sufrió un lavado cerebral, por lo que no se le podía enjuiciar por crímenes que cometió cuando estaba siendo controlado por una secuencia numérica. Es absurdo. Además, Mason es uno de los mejores agentes de la CIA por no decir que el mejor, y como vimos en Cold War, Mason siguió siendo utilizado para operaciones críticas. Así que pienso que por eso la CIA jamás tomó represalias contra Mason, pero siempre quedará en el aire el saber qué papel cumplió Mason en el magnicidio de Kennedy. Pasemos a Black Ops 2 para otro de esos misterios realmente densos. Y es que, ¿recuerdan esa vez que los muyahidines nos golpearon y nos dejaron en el desierto a nuestra suerte? Pues les pregunto, ¿quién demonios nos rescató? Lo pregunto porque Woods, quien, como he dicho en videos anteriores, no es ningún tonto, nos dice que no pudo haber sido Reznov, que no tiene sentido. Eso me lleva a pensar, dado que es el único testimonio que tenemos, que no fue Reznov el que nos rescató. Ahora, si no fue Reznov, ¿quién demonios nos salvó? Bueno, pues para eso tengo cuatro respuestas posibles, e iré en orden ascendente en cuanto a cuál creo que sea la más plausible. La primera es que, como vimos en Black Ops 1, Mason era quien hacía las cosas que le veíamos hacer a Reznov. Recordemos escenas como la mítica muerte de Steiner. Mason juraba que había sido Victor, pero realmente lo hizo todo él. Quizás lo mismo le pudo pasar acá, y fue el propio Mason con sus huevazos que nos sacaron de este desierto. El problema de esta teoría es que, en primera, todos estábamos maniatados con las manos en la espalda y golpeados, así que difícilmente Mason pudiera librarse de eso. Pero, aunque lo hubiera hecho, veo realmente complejo que Mason salvara a otros tres hombres que estarán alrededor de los 100 kilos de peso en medio del desierto. Es algo que puede pasar, pero me parece más que improbable, la verdad. La siguiente es que hayan sido viajeros random, personas que se hayan encontrado con nosotros y decidieran ayudarnos. Esas cosas, pues, realmente pasan, recuerden la parábola del buen samaritano. La cosa es que sería demasiado conveniente que pasaran justo por ahí, por territorio muy haidín, unos extraños para salvarnos. Es más plausible que la hipótesis de que Mason se salvó solo, pero tampoco me parece muy probable. La siguiente, y esta sí creo que puede ser la correcta, nos salvaron hombres de Tian Zhao. Recordemos que el bueno de Zhao estaba con nosotros, y dado que terminó siendo un importante general chino, no creo que fuera un don nadie en esta época, así que quizás tenía hombres que fueron por él. El problema es el mismo de antes, cómo esos hombres iban a saber en qué momento y dónde estaría Zhao. No tiene mucho sentido, pero, por lo que vimos propiamente en Black Ops 2, tiene algo de sentido y podría comprar que esta fuera la respuesta correcta. Ahora, la que para mí es la hipótesis definitiva, es que realmente fue Víctor Reznoff el que nos salvó. Y me explico, sé que está el asunto del dedo, lo sé, eso sí puede ser tranquilamente producto de las alucinaciones de Mason, pero piénsenlo amigos, es de verdad lo más probable. Recordemos que Kravchenko sobrevivió después de su enfrentamiento con Woods, y dado que Reznoff estuvo vigilando lo que pasaba, como se muestra en los correos que le mandó a Hudson, no veo imposible que Reznoff se enterara de que Lev seguía vivo. La cosa es que para el 86, tiempo en el que ocurre esta misión de Black Ops 2, Víctor tendría 73 años, lo cual no es tan viejo, pero sí veo difícil que fuera él mismo acabar con Kravchenko. Lo que creo es que Reznoff jamás dejó de observar a nuestros personajes, después de todo era libre una vez acabaron con Steiner y con Dragovich, y esperó el tiempo suficiente para que Mason terminara el trabajo, por eso estuvo en el lugar adecuado y en el momento indicado, para rescatar al bueno de Alex. Sé que no es una teoría muy convincente, pero es de todas las que tengo la que más pienso que puede ser real. Y para terminar por hoy, un misterio al que realmente no le he podido encontrar ninguna respuesta convincente. Seguimos en Black Ops 2, y ya sé que la campaña del futuro no es canon, yo mismo lo he dicho en este canal, pero igual hablemos de la continuidad de ese juego. Recordemos esa trágica noche en la que Menéndez nos lo quitó todo, recordemos que tenemos la chance de dispararle a Mason en la rodilla, y que en Black Ops 2 aparezca con vida al final del juego. La cosa es que nuestra disputa con Menéndez sucedió en el 89, y la campaña del futuro en 2025, eso quiere decir que hay 36 años de diferencia, 36 añazos en los que no tuvimos ni idea de Alex Mason. Entonces les pregunto, ¿qué demonios estaba haciendo Mason? Bueno, pues creo que tengo una teoría que al menos es interesante.